Esta noche el papel aquí es secundario y a pesar de eso estoy igual de cómodo o más. Me ha tocado el honor y el placer de presentaros a un hombre muy especial. Su nombre, Joaquín Pérez. Para todos, Kiko. Me he planteado muchas veces cómo hacer esta presentación. Y al final, en el último instante, hace dos segundos, he decidido contaros una historia. Una historia que empezó en el año 2005, cuando aquel año tuve el honor de hacer el pregón de la semana santa oficial de Málaga. O dos días antes, cuando yo era un hermano de nervios, tremendo, de responsabilidad. En una modesta peña de la ciudad, un grupo de amigos, que tiene una textura que se llama Cruz de Vía, tiene ya la ritualidad de 20 años de entregar unas pastas de plata al peronero oficial de Málaga. Formando parte de aquella textura, había un chico joven, 20 y tantos años, que me miraba fijamente, azorado y en la quina de la mesa. Éramos 30 con él, ¿sabes? Y cuando al final de la comida estuvimos charlando, poco a poco, casi con timidez, se fue acercando a mí. Y empecé a hacerme preguntas. Preguntas muy especiales, que no la suele ser un joven de 20 y tantos años. ¿Qué se sentía al ser peronero? ¿Qué pasaba por mi cabeza? Si estaba o no estaba nervioso. Estaba interesado por conocer a alguien. Inmediatamente me di cuenta, por la manera que tenía de formularme aquellas preguntas, que ese joven era un joven especial, sensible, bien hablado, pausado, intrigado por conocer, por saber. Y eso es lo mejor de siempre, bueno. Después me enteré que nació en el limonar, en uno de los barrios de Málaga. Y vivió toda su juventud en un barrio consolero, allá alrededor de San Juárez de la Victoria. Después supe que era cofrade con su abuelo de pasión. Porque como él dice, es que es la de todos, de esperanza. Y sobre todo, de su rocía del alma. Aquel joven, es esta noche nuestro peronero. Nada más apropiado que traer aquí una planta magnífica, una fachada estupenda, pero sobre todo, un interior por descubrir. El resto, Kiko, es oficio y es paso de los años. Tienes todo lo necesario, todo lo necesario, para ser un antes y un después en este obvio oficio, del arte del peronero. Para mí es un auténtico honor, porque además hace cinco minutos he recibido una llamada de nuestro amigo Félix Gutiérrez. Y me ha dicho otra, míntele, Kiko, un abrazo de paz, un abrazo de amor y dos abrazos de esperanza. Pero que se siente palpitante y emocionada. Ella te espera en un restante. Ya es tiempo de que mi palabra se regale. Ya es tiempo de que mi voz se silencie y empiece tu recitado de sentimiento. Joaquín Pérez. ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Deseaba tenerte un año más. Con gozo recordaba aquel paseo en el que tú y yo crecábamos en las calles de incienso, azahar y olor de la perdida. Tanto que pretendía que quedés unido en un profundo y dulce sueño con el día y la noche cayendo una de las calles. Recorría el alejón con la ilusión de darte, de reencontrarme contigo, cogerte de la mano y guisar la luz del día tibio de que madera que me cajaba. Pasaban los segundos, los minutos, las horas, los días y me quedaba extasiado con mis recuerdos, de noche y día que me esperaban aún más a creerte, a sentir que lo nuestro era mucho más que un amor de primavera en pleno delirio de olores y sabores meriterráneos. ...entre todas las mañanas de primavera, pajaritos que rebotean con la visión de protegerte, reparto mi creencia por las calles de Alavín. Pero silencio, calma, sigilo, que de lejos la ve a ella, repiqueteos de campana en la iglesia de San Sebastián, una túnica roja, una capa blanca, música del sueño, trono del rey adornado con dulzura y señorío, el plateado caminar entre el nazareno de la paz y el amor, domingo de rabos de fe, tradición y objetivo cumplido. ...hay algo más grande en nuestra vida, políricos. ...no voy a dejar estar oculto más tiempo. Don Ignacio Castillo y señor Luis Juan, si son tan amables, suban al escenario para enseñar a Alavín de la Torre tan preciada. ¡Gracias! 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 ... 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